Este dictamen que se presenta el día de hoy resulta ser una imposición más del gobernador para seguir endeudando al Estado, muy seguramente con fines electorales, porque ya es cerca del 2021. Conversamos con el diputado Ernesto Prieto Gallardo. Él también expone que podía haber alternativas distintas para no adquirir más deuda para el Estado de Guanajuato que se pagará por parte de los contribuyentes en los próximos años, que podría haber alternativas distintas. Así también lo planteó el coordinador parlamentario Raúl Márquez, para no incrementar los impuestos, para no ratificar impuestos que ya habían existido en el pasado, que los volvieron nuevamente a pronunciar y que junto con ese paquete de ley de ingresos en el 19 y en el 20 vinieron a sumar la creación de nuevos impuestos. Dicen algunas voces que esto no afecta los intereses ni la labor de los contribuyentes, que esto no afecta a la población de Guanajuato. Sin embargo, los impuestos son impuestos. Sin embargo, la paz no está garantizada en la entidad de Guanajuato para generar desarrollo económico, que es la base fundamental para que pueda existir inversión, para que se puedan generar proyectos emprendedores, para que se pueda generar atracción de inversiones, sin descuidar la calidad de vida de los trabajadores. Eso conversamos con Ernesto Prieto Gallardo en el marco de esta ratificación y aprobación de la iniciativa del gobernador Diego Sinuel por adquirir más deuda para el gobierno del estado de Guanajuato, porque no alcanza para las inversiones, para los proyectos en marcha. Esto es Opinión y Libertad, uno por uno. Comenzamos. Desde principios del año pasado, comenzamos a ver la intención del gobernador de contratar deuda para sus proyectos, seguramente de tipo electoral. Mientras no nos reduzcamos los privilegios en este Congreso del Estado, difícilmente el pueblo de Guanajuato nos va a creer que esta implementación de deuda es para beneficio del pueblo de Guanajuato. Entonces, no tenemos autoridad moral para que el pueblo de Guanajuato nos crea que el endeudamiento es para beneficio de los guanajuatenses. Amigos, me encuentro ahora con el diputado Ernesto Prieto Gallardo. Después de esta jornada donde se aprueba ya finalmente la iniciativa del gobernador Diego Sinue por adquirir más deuda para el gobierno y, por supuesto, los diputados del Partido Acción Nacional pues lo aprobaron. Pero Ernesto Prieto Gallardo dijo, no creemos que se deba adquirir más deuda por 5 mil millones de pesos. Más intereses. Así es, van a ser supuestamente más de 7 mil millones de pesos que vamos a tener que pagar en un periodo de 15 años. Pero bueno, yo quiero aprovechar, antes de hablar del tema, saludar a tu auditorio, agradecerte el espacio que nos brindas. Y sí, efectivamente, hace unos momentos en el nuevo Palacio Legislativo, aquí nos encontramos en el precioso recinto antiguo, el primero que tuvimos. Allá se aprobó por casi unanimidad, lamentablemente, eso habla de la carencia de oposición que hay en el estado de Guanajuato, salvo el caso de Morena. Durante más del último cuarto de siglo, prácticamente, y todavía. Sí, así es, no hay una auténtica oposición más que Morena. El PRI a veces juega a hacer oposición, con todo respeto que merecen los compañeros diputados. Estuvieron comprados por mucho tiempo. El verde ha tenido una postura opositora, hasta el día de hoy que recula, muy lamentable también. Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, siempre han estado apoyando a Acción Nacional. Y finalmente, pues, Acción Nacional, con su mayoría, con su aplanadora, una aplanadora que, pues, no tiene voluntad individual, este, entiéndase, los diputados, este, pues, actúan por consigna, decidió, pues, aprobar este endeudamiento que va en contra de los intereses del pueblo de Guanajuato. Porque, además, no era necesario. Y lo hacen en un contexto previo al proceso electoral. Entonces, pues, de antemano sabemos que ese dinero se va a utilizar para eso. Que es el alarma, ¿no? Así es, este, pero aún así no les va a alcanzar. Hay un rechazo enorme de la opinión pública guanajuatense al mal trabajo que ha hecho el gobernador, digo, si no, Rodríguez Vallejo. Cada vez se desploma más en las preferencias, en la percepción ciudadana. Carlos Amarripe y Álvaro Cabeza de Vaca, los responsables del tema de seguridad y de procuración de justicia, pues, no dan ni una. ¿Cuánto gastan en imagen para promocionar que es un buen gobierno? Mucho dinero. Era un tema que antes señalábamos. Decían, recorta ahí, no adquieras deuda. Así es, entonces, hacíamos una propuesta. Así es, hicimos una propuesta que se redujera el gasto social, que se redujera el gasto suntuoso, el gasto superfluo, el gasto innecesario. Y ese recurso, pues, direccionarlo a la obra y a las tareas preditarias que necesita Guanajuato. Y que era la justificación o no es la justificación para aprobar este indebido endeudamiento. Ok. Pero, este, se justifican en que es necesario invertir en Guanajuato y no parar el desarrollo económico que ocurre aquí. Siempre es un pretexto. Hablan de que hay una recesión a nivel nacional, de que no hay crecimiento, de que Guanajuato está siendo castigado por la federación. Es el discurso de siempre, el mismo que tuvieron con Peña Nieto. Dicen que le recortaron los recursos. Eso es falso, yo ya lo decía. Para implementar los programas sociales del Estado. Si fuera cierto, el gobernador tendría los elementos jurídicos para presentar una controversia, un recurso legal. Que no lo demandan. Para exigir que conforme a la ley de coordinación fiscal y demás disposiciones de carácter fiscal, se le entregara lo que le corresponde a Guanajuato. Pero, como no es cierto, no recurre a los tribunales, porque no tiene base. Entonces, nada más se limita a la cantaleta, al reproche en medios, sin base, sin sustento. Entonces, yo emplazaría al gobernador a través de otro espacio, pues, a que si tiene pruebas y elementos para demostrar que efectivamente hay un castigo por parte de la federación, pues, que recurra a los tribunales. Presupuestal. Así es, que vaya a las instancias legales correspondientes y que se deje de reclamar y de lamentarse a través de los medios de comunicación con un fin netamente electoral. Ahora, ellos justifican el recorte presupuestal, pero buscan adquirir más deuda, pero previamente siguen los incrementos a los impuestos, ratifican impuestos, crean nuevos impuestos, aumentan los impuestos. Así es. Pero dicen que no afecta al contribuyente. Así es, hubo un incremento en varios impuestos. Es una maniobra fiscal que tú lo puedes deducir y, más bien, la federación no obtiene esos recursos si se quedan en el Estado. Es en específico sobre el tema del nuevo impuesto al alcohol. Comentan que eso se puede reponer a través de los impuestos federales. Para finales de cuentas, la carga del trámite lo tiene que hacer el contribuyente. Y, pues, esa es una más de tantas reacciones que nos llevamos. ¿Y impuestos a una por prestación de servicios? Así es también. Entonces, incrementan los impuestos y, además, deuda. Se están preparando para el 2021. ¿Pero sí le impacta negativamente al contribuyente o sí se puede decir de impuestos como semana? Mira, al final de cuentas, por lo menos, le generas una molestia al contribuyente de que tiene que hacer un trámite adicional con la posibilidad de que salga o no salga ante la federación. Entonces, lo idóneo es, como lo plantea el presidente López Obrador a nivel nacional, el no incremento de impuestos en términos reales. Y aquí sí lo hacen, pero alegan de que en la federación te lo descuentan. Ese es el tema. O sea, acá yo sí te lo cobro, pero tú vas a la federación para que te lo descuente. Así es. O sea, le echan la bolita a la federación. Y el villano es la federación si no te lo descuenta. Así es el discurso de ellos. Cuando quien realmente está haciendo la retención... Yo voy a tener más recursos para invertirlo en salud pública, como estoy diciendo, pero ante los medios digo que no quiero el Insanio, no quiero la participación de la federación. Es el doble discurso porque les preocupa el negocio. Entonces, es prácticamente toda una maniobra para independizarse, ¿no? O sea, la federación. Pero no les va a salir... El gobierno federal. Porque Guanafato es una parte importante, fundamental, es la cuna de la independencia nacional. Es una parte importante de la federación. Entonces, si tienen el afán de convertir a Guanajuato en una Suiza, en una isla ajena a lo que es nuestro país, pues están muy equivocados. Que no creo que sea la pretensión, aunque en algún momento lo han desgozado, ¿eh? Sí. Pero hacen todas estas maniobras sin garantizar la paz social para el desarrollo económico. Así es. O sea, Guanajuato sigue con niveles de violencia y de inseguridad cada vez más altos. ¿Qué opinión te merece la jornada de este día? Pues mira... Donde Lupita Salas, tu compañera de Morena, votó a favor de la adquisición de la deuda. ¿No lo comentaron previamente en alguna junta? ¿No tiene un consenso? No, el compañero diputado coordinador Raúl Márquez no nos convocó a reunión para tratar este tema. ¿Lo dejó libre? Pero yo creo que no había necesidad. O sea, entiendo, o sea, era claro y era evidente que nosotros teníamos que ir en contra. No era necesario que nos reuniéramos. El propio diputado Raúl Márquez ha presentado iniciativas para buscar mecanismos y estrategias de no generar más impuestos, no aumentar los impuestos y utilizar eficientemente los recursos. Para evitar la deuda, así es. Entonces, yo desde mi punto de vista no era necesario platicarlo. Era muy claro, era muy evidente los principios y los postulados de Morena y lo que hemos venido manejando desde hace varios meses en relación a este endeudamiento que hoy desafortunadamente se aterriza, se cristaliza para perjuicio de los guanajuatenses. Y la compañera, o la señora Lupita Salas, porque yo no la puedo considerar compañera mía, una persona que traiciona al pueblo de Guanajuato, que traiciona a los postulados y los principios de Morena del partido que la postuló y que la hizo estar en el cargo que actualmente detenta. Por consiguiente, yo estoy planteando iniciar los trámites correspondientes para exigir su remoción, su expulsión del grupo parlamentario. Y eso lo voy a platicar con mi compañero Raúl, con mi compañera Mancala Leni, y con mi compañera Mari Carmen Baca. No podemos tener al interior de Morena una persona que vaya en contra de los postulados y los principios de Morena, porque ¿qué es lo que sucede? Que la gente dice, ah, mira, son igual los de Morena que los de PRI y los del PAD. Todos son lo mismo. Y no, lo más valioso que tenemos en Morena es nuestra autoridad moral, nuestra congruencia. Yo no voy a permitir, como fundador de Morena, como diputado local, como dirigente del partido en el Estado, yo no voy a permitir que se manche el prestigio y la imagen de Morena, porque mucha gente en Guanajuato, y cada vez más, nos está viendo como una esperanza para un cambio real. Y esta clase de situaciones, pues ponen en entredicho si Morena es lo mismo o no. Y por supuesto que no somos lo mismo al PAN. Entonces, vamos a iniciar ya el proceso de expulsión de esta señora del grupo parlamentario de Morena. Pues claro, mira, no solamente aprobó el endeudamiento, también a finales del año pasado aprobó la ley de ingresos, donde se incrementaron los impuestos y el presupuesto de ingresos. Y es compañía del PAN. Entonces, ya está, efectivamente ya lleva rato entregada a acciones, según lo que se ve. Yo le presenté una denuncia a finales del año pasado, ante la Comisión Nacional de Justicia de Morena. Yo no quería tratar el tema afuera, pero ya trascendió por desvío de recursos, de las partidas que ella tiene de 38, 52 y 44, 11. Lo destina para otras cosas distintas al objetivo de esos apoyos. Correcto. ¿Con qué finalizas Ernesto Prieto? Pues decirle a los guanajuatenses a través de tu espacio, que nos sigan teniendo confianza. Que estamos trabajando para seguir denunciando los atropellos, las injusticias, las corruptelas del PAN Gobierno, para mantener nuestra estatura moral y, por supuesto, para generar una propuesta alternativa, distinta, a esta situación tan difícil que vivimos en Guanajuato, no solamente en materia de seguridad, sino también en el tema de la corrupción. Tenemos un gobierno estatal, cuyos integrantes se han favorecido durante muchísimo tiempo. Es una mafia de los negocios al amparo del poder. Y eso tiene que acabar. Por eso, entre otras cosas, el tema del Insabi. La molestia principal de los panistas en Guanajuato por el Insabi es que se les va a acabar la contratación directa de la compra de medicamentos, de servicios para el sector salud, que utilizaban muchas veces para fines particulares. O lo desviaban o lo simulaban. Como en su momento le pasó a Héctor Jaime Ramírez Barba, que simuló durante su gestión como Secretario de Salud, compras. Hoy diputado federal. Así es, y que se queja mucho y que se rasga las vestiduras. Pero en su momento, el propio gobierno del Estado se vio en la necesidad, imagínate el tamaño de la tranza que se hizo allá adentro, de removerlo. Coordinador para la militaria. De removerlo. Así es, entonces, eso es lo que ya no queremos en Guanajuato. Además, no tienen un esquema que es un ejemplo para toda la República. Pues mira, ese ya está. Ellos lo manifiestan como que es el gran programa del Seguro Popular. Así es, pero... Es un ejemplo para la Federación. Están los casos de corrupción, de compra de medicamentos a sobreprecio, insolidina china, compra de vehículos de lujo sin justificación para el sector salud. Sí. Y muchas cosas por ahí que hay. ¿Algo más, Ernesto Prieto Gallardo? Pues que nos tengan confianza, que seguimos trabajando y que en el 2021 vamos a ser una opción real, somos una opción real, para que haya un cambio de régimen, o se inicie un cambio de régimen en Guanajuato. Yo te agradezco mucho el espacio y continuamos aquí en Opinión y Libertad. Yo soy Eri Javier Huerta. Además, es probable que la gubernatura de 2024, y espero ser profeta, creo que sí lo voy a hacer, la pierda el pan. Por ello, se busca dejar al Estado endeudado, en aras de dejar una deuda alta al próximo gobierno, encabezado por otro partido político, seguramente de color vino tinto. Y así, poder regresar a gobernar con más fuerza en 2030, con el argumento que nadie sabe hacer política económica como ellos. Amén. 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 Gracias.